La palabra congresista Machuca Mamani, dos minutos. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Mi saludo a la representación nacional por su intermedio. Saludo al presidente del Consejo de Ministros, señor presidente. Gracias, señor presidente. Esta corrupción no permite que dos hospitales de Tana hasta ahora se entreguen a la población. El hospital COVID tenía que entregarse el 15 de julio y hasta ahora nada. El hospital Hipólito Unano ya tiene cuatro años en ejecución y hasta ahora no se concluye por efecto de la corrupción. Señor presidente, el pueblo pide la inmediata devolución de los aportes de las ONP y AGP. Es hora de congelar las deudas tributarias y bancarias para todas aquellas familias víctimas de la pandemia, señor presidente. Hoy el Perú exige conocer las acciones de este gobierno para cobrar la deuda tributaria de las grandes empresas. Para ello presenté moción número 1677. Presidente, pido que se apruebe con urgencia esta moción. Traigo también a este Congreso la voz y el clamor del pueblo heroico de Tana. Exige la inmediata culminación de los hospitales Hipólito Unano y COVID-19. Los jóvenes de la Universidad Nacional Jorge Basadre exigen conectividad a la Internet y lucha frontal contra la corrupción. Tana pide con urgencia la reglamentación de la ley Sofra Tana. Exige comercio electrónico para impulsar su economía. El comercio informal pide ser considerado en la reactivación económica, adecuando su funcionamiento. Tana pide acceso al crédito, tecnificación del agro, título de propiedad. También pide acceso a las medicinas y vacunas para combatir el COVID-19. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Marco Verde.